Hola buenas a todos, espero que estén todos bien, seguramente muchos quieren aprender y saber mucho de Word en este caso voy a enseñarles a cómo combinar, cómo hacer dos columnas de forma sencilla y que ustedes puedan desarrollarlo y también que fuera de esas dos columnas puedan escribir texto, así que si quieren saber cómo hacerlo vean el video completo sin más vamos con esa explicación entonces lo que hacemos primero es vamos a abrir un nuevo Word entonces cuando nosotros abrimos un Word, bueno esto va a ser más grande ahora lo que vamos a hacer es escribir el texto que uno quiere yo escribo cualquier cosa pero después ustedes pueden escribir cosas realmente relevantes entonces acá nosotros lo que queremos es esto yo lo que les digo es que realmente tengamos dos columnas para poder escribir acá una cosa o acá otra cosa entonces cómo hacemos, hacemos del siguiente modo lo que luego debemos hacer después de escribir es ampliar el margen y cómo modificar los margen ya les expliqué en otro video de todo modo en la descripción de este video voy a dejarles el enlace para que puedan verlo hay muchas maneras de hacerlo, yo en este caso lo voy a hacer de esta forma bien, entonces una vez que tenemos eso lo que vamos a hacer es vamos a insertar vamos a hacer la tabla y vamos a insertar dos columnas bien, luego hacemos un enter y escribimos antes que nada esta es una forma, luego voy a decirle la otra forma entonces tenemos esto, lo que vamos a hacer es para que nos quede de esta forma para que quede así dividido entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a nuevamente insertar luego vamos a tabla luego hacemos clic en dibujar tabla y luego acá se nos marca un lápiz ahora como esta en este círculo y luego mantenemos presionado el mouse botón primario del mouse y luego soltamos de todo modo, todas esas funciones básicas de cómo utilizar o cuál me refiero cuando digo botón primario y segundo del mouse se los dejo en la descripción, otro video donde pueden verlo con mayor detalle bien, una vez que tenemos eso, hacemos doble clic fuera de la tabla esta y se nos va el lápiz entonces luego acá nos posicionamos en esa línea que divide una columna de otra mantenemos presionado con el botón primario del mouse y arrastramos hasta la parte que nosotros queremos darle el margen bien, ahora para darle un margen exacto le dejaré en la descripción del video de cómo hacerlo justamente para darle un tamaño específico para cada columna y cada fila bien, entonces una vez que nosotros tenemos esto lo que vamos a hacer es escribir dentro de nuestra tabla escribimos y luego ponganle que quieren poner otra, como un cuadro remarcado entonces hacemos insertar tabla, dibujar tabla y luego se nos tiene que marcar tabla y se nos marca el lápiz entonces lo que hacemos es mantenemos presionado el botón primario del mouse y hasta donde nosotros queremos, por ejemplo hasta ahí y soltamos, se nos remarcó y hizo nuestra tabla entonces ahora escribimos dentro de esa o bien escribimos fuera de esa ahora, si nosotros queremos que aparezca acá otra fila entonces vamos a hacer insertar tabla, dibujar tabla y mantenemos presionado el botón primario del mouse y soltamos el lápiz y ahí se nos remarcó ahora, si nosotros queremos que tenga más contenido por debajo de esa tabla que nosotros, o sea de esa línea que marcamos pero queremos que tenga otra fila entonces hacemos lo mismo hacemos insertar tabla, dibujar tabla botón primario del mouse presionado y hasta que no se nos marque y soltamos entonces ahora, esto que está acá nosotros queremos remarcarlo o sea todo este cuadrante, esta fila entonces como hacemos lo que hacemos es lo siguiente vamos a ir a, hacemos, nos posicionamos en esa fila y nos tiene que marcar de esta forma la flechita ustedes ven que es de color negro la flechita porque si nosotros nos posicionamos fuera es de color blanco y mucho más grande tenemos que estar dentro de esa fila y que nos marque una flechita de color negro como les estoy mostrando hacen un clic y ese nos marca esa fila, esa columna entonces ahí lo que hacemos vamos a estas opciones que les tienen que aparecer donde dice borde, hacemos clic y luego vamos a bordes y sombras hacemos clic ahí y luego vamos acá a ancho o sea en el ancho del grosor de la línea hacemos para que se vea pongamos 4.5 y luego hacemos aceptar y entonces ahí ven que se nos remarcó ahora lo mismo hacen de esta otra fila de la misma forma ahora como hacemos para poder eliminar esto lo que hacemos es lo siguiente nos posicionamos en esa columna ustedes pueden ver ahí que se está una línea se prende y se apaga entonces ahí, entonces una vez que nosotros estamos ahí tenemos que ir a inicio luego vamos a las opciones de párrafos y ahí nos tiene que aparecer esta opción que es de bordes ahí dice bordes hacemos clic y ahí vamos a ir a lo siguiente ustedes pueden ver que acá dice borde inferior, borde superior, etc. entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente que sea nos posicionamos ahí como lo estaba diciendo y ponemos esta opción sin bordes bien ahí quedó sin bordes pero obviamente desapareció esta parte bueno lo que hacemos es nos posicionamos en esa primera fila luego vamos justamente a insertar luego vamos a la opción de párrafos donde en una de ellas dice bordes y ahí lo que vamos a hacer es poner el borde derecho que es esta parte y pero ustedes dirán pero por qué se puso ese grosor bueno entonces una vez que nosotros estamos ahí vamos a hacer un botón secundario mouse sobre esa fila y ahí les tienen que aparecer las opciones de bordes y desde ahí vamos a poner justamente el borde derecho y ahí como ven nos quedó con la línea finita ahora vamos en el otro y hacemos lo mismo botón secundario del mouse nos tienen que aparecer esas opciones vamos acá vamos a borde y sombras y acá ponemos cuatro y medio hacemos aceptar y luego vamos nuevamente botón secundario del mouse vamos ahora al que dice borde derecho y hacemos clic luego hacemos lo mismo acá para que quede finito botón secundario del mouse y hacemos clic luego nos abre otras opciones luego vamos a primero a cambiar bordes y sombras acá vamos a poner en medio hacemos aceptar luego vamos a botón nuevamente secundario luego vamos nuevamente botón secundario del mouse vamos justamente luego a bordes luego vamos a justamente borde derecho y hacemos clic y ahí se nos marca y lo mismo hacemos de este lado botón secundario del mouse verificamos que realmente el borde esté en ese tamaño del medio hacemos aceptar luego nuevamente botón secundario del mouse sobre los seleccionados sobre la fila vamos a la opción de bordes y ahí ponemos en este caso el izquierdo y hacemos clic bien ahí como pueden ver ahí se nos marcó y ahí podemos trabajar libremente sin necesidad que se nos mueva o se nos desconfigure tabla de doble columna o con Word con doble columna dividida etcétera pero bueno ahí tiene una forma ahora la otra forma entonces la otra forma vamos a abrir un nuevo Word la otra forma que la mayoría me trae y como les repito cuando uno quiere hacer un cambio o algo directamente se modifica todo entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a hacer más grande el zoom y vamos a dar nuestros márgenes como les dije en otro video les muestro la forma de cómo configurar estos márgenes bien una vez que nosotros hayamos configurado el margen luego escribimos algo y luego lo que hacemos es vamos a la opción que dice formato y acá donde dice dos columnas hacemos dos columnas y luego escribimos algo hacemos tres enter una vez que en este momento hacemos un enter y luego vamos acá donde dice saltos una vez que estamos en saltos vamos a a la opción que dice continuar y luego seleccionamos nuestra fila luego vamos nuevamente a formato columna y ponemos una sola y para verificar que realmente está en una sola columna escribimos y vemos que queda una sola columna bien ahora lo mismo hacemos con esta tercera fila seleccionamos luego vamos a formato luego vamos a columna y luego vamos a una sola columna entonces para terminar de verificar que realmente quedó en una sola fila escribimos y se nos mantiene bien ahora vamos acá a nuestra segunda columna que quedó hacemos un enter vamos a hacer más grande el espacio entonces acá entonces lo que vamos a hacer es justamente damos un enter acá un enter acá y vamos a insertar tabla dibujar tabla el lápiz mantenemos presionado y soltamos hasta donde uno quiera soltamos bien cuando estoy dibujando acá arriba este es el margen que no puede pasarse en nuestra tabla porque si no se va a ir esa tabla a otra posición entonces hacemos insertar tabla tabla dibujar tabla marca el lápiz y ahí a medida que voy avanzando ahí arriba van marcándose justamente como una línea entonces tengo que llegar hasta ese punto y luego suelto entonces ahí ya tengo dibujado una tabla ahora si yo quiero más como yo les mostré en el ejemplo necesito dibujar más entonces dibujo más ahora yo lo que quiero es justamente que no me quede así el regreso marcado entonces lo primero que vamos a hacer es nos posicionamos en una fila y luego botón secundario del mouse hacemos clic y nos aparece esta opción luego vamos a la opción donde dice bordes y sombras y ahí vamos a poner justamente medio y acá nos muestra una vista previa de cómo va a quedar hacemos clic entonces ahí desaparece todo ese margen con ese grosor ahora si nosotros ahora nosotros queremos por ejemplo que acá esté remarcado solamente esa fila de todos modos en otro video les explico con mayor detalle cómo hacer paso a paso este el grosor el tamaño etcétera que uno puede dar el color etcétera en el enlace para que puedan ver entonces como nosotros queremos solamente esa fila tenemos que posicionar esa fila y nos tiene que marcar esa flechita negrita y luego hacer un clic con el botón primario del mouse y se nos marca y nos aparece opciones en esas opciones tiene que aparecer esta que dice bordes hacemos clic en esa vamos a bordes y sombras y ahí le damos el grosor que uno quiere para que lo veamos mejor voy a poner tres y luego es más ahí nos marca en la previa hacemos aceptar y como pueden ver se nos remarca eso ahora para poder hacer lo mismo acá lo mejor e ideal para que no tengan problema es volver a dibujar otra tabla acá entonces saquemos esta parte y vamos a dibujar otra tabla lo que hacemos es insertar tabla vamos a dibujar tabla luego se nos marca el epicito mantenemos presionado botón primero el mouse al máximo que puede tener la tabla y soltamos y quedó con el grosor último que nosotros pusimos bueno eso no es problema después lo cambiamos ponemos más filas para que observen un detalle bien entonces hacemos lo mismo nos posicionamos fuera de la tabla para que se nos vaya el lapicito luego sobre lo seleccionado de esa nueva tabla que insertamos botón secundario del mouse y nos aparecen varias opciones luego bordes bordes y tablas y ahí ponemos justamente cambiamos a medio y hacemos aceptar bien ahí se nos cambió ahora nosotros vamos a poner acá hay que vean escribimos algo y realmente queremos que ese esté remarcado entonces lo que vamos a hacer es de la misma forma como dije anteriormente vamos a esa fila que queremos que se remarque tiene que aparecer esta flechita en negro hacemos clic con el botón primero el mouse aparece esta opción y luego vamos a bordes luego bordes y sombras y luego damos el tamaño que uno quiere por ejemplo pongamos 4 y medio hacemos aceptar bien ahí pueden ver que nos quedó nuestras dos tablas diferentes ahora como nosotros queremos que esta tabla esté para este lado lo que tenemos que hacer es hacemos enter hasta llegar a posicionar nuestra otra tabla en la otra columna y luego cuando ya terminan de hacer todo eso recién suprimen el espacio que les haya sobrado haciendo suprimir es más teniendo en cuenta cuando se posicionan en la fila vean que no les marque en dos columnas porque si les marca en dos columnas acá lo que estoy marcando acá entonces ahí no pueden hacer suprimir ya directamente acá es lo máximo hasta acá donde se puede suprimir el resto ya pertenece esas dos columnas donde justamente para el ejemplo yo les mostré que queda vacío pero en realidad cuando ustedes están realizando esto no va a quedar vacío ya que van a escribir obviamente otras cuestiones y hago otro enter entonces ahí van a ver que la otra columna va haciendo mayor espacio entonces para que luego no quede ese espacio se posicionan en ese espacio que quedó de la otra columna y luego suprimir suprimir y luego lo que vamos a hacer acá como última opción es acá marcamos así se nos marca en gris y hacemos suprimir y nos va a quedar en la misma línea que la primera columna y directamente de ahí ya trabaja entonces de esa forma le va a resultar mucho más fácil y práctico modificar y realmente que no se les desconfigure una tabla con la otra siempre traten de hacer tablas diferentes eso de todo modo en la descripción del video les voy a mostrar formas diferentes de cómo trabajar tablas y de cómo manipular una tabla con otra tabla entonces espero que les haya servido este video suscríbanse si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios esta vez espero que se suscriban me den un me gusta será hasta el próximo video desde ya muchas gracias